¡Buenas noches! Como ya saben, nos quitamos todo, pero estamos en un espacio 100% de nosotros aquí en Panamericana. Y como hoy tenemos un programa, no estamos solos. Hoy nos acompañan las geniales Patricia Portocarrero y Sanquia Bernabéu. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Rentito, un retito, un retito, un retito, un retito! Acá yo he venido a bailar Garibaldi. ¡Que me la ponga! ¡Que me la ponga! ¡Mira cómo estamos vestidos, pati! ¡Que me la ponga, que me la ponga! ¡Que me la ponga! ¡Que me la ponga! ¡No, no! Están locos, no están locos. Me pongan la música. Garibaldi no, no bailo yo. ¿Cómo no me gusta ver igual? No, no me gusta ver igual. Pero tienes que soltarte. Vamos a ser recontra aburrido. Mira, esto se pide así. ¡Tabo! ¡Aca! 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 ¡EARON! ¡Aca! 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 ¡En mis versículos! ¡En mis versículos! ¡C抵en Siempre! ¡Muuhhh! ¡Muuhhh! ¡Que no se 우와. ¡Banana! 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 Este baile que es una bomba Para bailar es una bomba Bueno, ya después Después de este rico ejercicio Este rico baile, bailanta ¿Qué es tu grupo favorito, Patricia? Mi grupo favorito de esa época De esa época De esa época eran dos Primero Menudo y después Más Menudo Menudo ¿Pero cuál generación? La primera Entre Menudo y Magneto había competencia, ¿no? Claro, no tanto O sea, no era lo que se agarran a trompadas Pero eran como que O era uno o otro Pero no el primer menudo Claro, el primer menudo El primer menudo Que es de la generación de la señora Es otro No te dejes, mami No te dejes, mami Bueno, hay que decir que Patricia Ya era adulta, bien adulta Cuando le gustaban a mí Eso es verdad Y estaba vacunada Ella tiene como cuatro dosis ya Todo porque la variante rusa Sabina de amor Pero la verdad A mí me gustaba el primer menudo Yo tenía como doce o trece años Cuando me metí al hotel Donde estaba Y sí Ay, qué bacán Me metí al hotel así Y los veía así desde lejos Estaban almorzando Estaban como Están comiendo ceviche Como a una cuadra Y cuando pasaron del comedor Ahí al ascensor Ahí les pedí el autógrafo No Y te lo dieron Y me lo dieron Pero mira En la época en la que se pedía autógrafo Claro Porque ahora no hay forma Ahora hay fotos Ahora pides Mándame un saludo por el Instagram Claro Pero además a veces Los artistas firmaban como sea No tenían tiempo Y al final uno tiene ese papel Que ya no sabe qué es Quién te lo firmó Paracetamol ¿Tienes algún autógrafo? Debo haber tenido Sí De todas maneras he perseguido Enrique Iglesias Enrique Iglesias Y así se espera Sí Y se lo chapó No Y me habían mandado Una nota de buscarlo Y no sé cuánto Y entonces a mí se me ocurrió Que tenía que darle un beso Y entonces lo perseguí Por todo Lima Con las cámaras Día, tarde, noche Para que me dé un beso Entonces Pero ya que pesa Yo tenía 18 años Entonces Y en un momento Él en un canal Que estaba avanzando Y yo Y él me dijo Bueno ya Dijo Ya Te doy el beso Y yo me quedé así Ya Y ella así No, nada Yo me quedé así Y me dio el beso ¿La boca? Sí Y yo me quedé como una tarada Porque en ese momento Era el momento El chapetec Para poner en el currículum He estudiado con Alberto Isra He chapado con Enrique Ni para poner en el currículum Era inocente Claro Tremendo O sea Que ¿Cuál es tu banda favorita? De esa época Era New Kids on the Block Yo flipaba Gritaba Chato ¿Tu banda favorita? Salserín ¿Qué? Mira de tú En one Sí De hecho Yo le escuchaba Salserín Me encerraba en un cuarto con mi cassette No sé si se pararon No A ver, va Te tengo presente De sol a sol Estás en mi mente Y ahora en el cinco Everybody Lo haré De sol a sol Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña Que alumbra mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Yo soy para ti Tú eres la luz Que me alumbra Cuando la luna llega A mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Te tengo presente Te quiero por ti De sol a sol Te tengo presente Amor No soy diferente De sol a sol Te tengo presente Amor profundo Siento por ti De sol a sol Te tengo presente No importa lo que diga La gente Te quiero por ti En Pampluna No se pierda ¡Bravo! ¡Bravo a distancia! ¡Qué maravilloso! Ya sientese, sientese Quiero mandar un saludo Para todas las chicas peruanas Que nos apoyan Oye Que nos apoyan Y recuerden Dios Amor Paz Amistad Y ya Mejor lo dejo Y la última Después le cuento Oye Debe ser bien bizarro Escuchar salsería Y ver esta huevada ¿No? Claro La gente no entenderá El que recién prende No entiende Si alguien prende la tele Y está el volumen muy bajito ¿Qué es esto? La televisión nacional De lo más bizarro ¿Qué bizarro? ¿Estos han cambiado de canal O de consumo? ¿Cómo van a decir esa huevada? Han cambiado de dealer Han cambiado de dealer La gente de Kiss De todas maneras He escuchado El grupo de explosión Disculpen a los invitados A las invitadas No somos así Normalmente somos peores Es mentira Eso es mentira Es mentira A mí me encantaría Que por ejemplo Puedan taggear A Kiss Allí encima En este programa No, por favor No, ¿por qué? Escúchame, Pati Buena idea Y aparte de taggearnos Pueden contarnos ¿Cuál es su banda favorita? ¿Quién necesita una boy band Para tener éxito? Primero gente, ¿no? O sea, si no hay nadie No puede ser una boy band Pero ¿cómo? Aguanta, aguanta Una boy band O una girl band El look, por ejemplo ¿No? El look Qué paja que Un hombre sea solista Y se llame boy band Yo creo que necesitan Este cuerpo Había boys men No, por ejemplo En los Garibaldi Los chicos La chica No, pero En México Se producen todo O sea, todo es mentira Ese es tú No, se producen de verdad Pero aguanta ¿Cómo se producen? Hacen mucho ejercicio Se producen completo O sea, entrenan Para verse bien Comen saludable Entrenan vocalmente Entrenan mucho O sea, eso es Son serios Son serios Claro, pero no son huevos Como noche de patas No, como tú Como tú también Métete al saco Y yo Claro Esa gente ya Claro ¿Qué más necesita? Una boy band Yo creo que una boy band Necesita primero Una muy buena voz Una Una por lo menos Por lo menos una Aguanta, aguanta ¿De qué época estás hablando? No, de esa época Hoy por hoy No se necesita buena voz No, pues Estamos hablando De lo noveno De su época Claro Buenos músicos Buenos músicos Sí Tienen que tener Buenos músicos Que se sepan tocar el órgano A ver Pero Que se sepan soplar Entre ellos bien la trompeta Claro Se necesita ese tipo de cosas Claro Porque para tocar órgano No tienes que ser músico ¿No? Claro Otra cosa que debe tener una boy band Es un corillo pegadizo ¿No? Algo que Un estribillo pegajoso Cualquier cosa O sea La, 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 la Cualquier cosa Cualquier cosa Algo que ve Que melle en la gente Que melle Fuego, fuego Fuego, fuego Voy a dar la prueba de tu fuego Ya daré la prueba de tu fuego Y se dará la cama de tu fuego Fuego, fuego Te verás el agua de mi alma Y seré el sol que te desplana Y ahora en mi corazón la cama canta Y ahora piensas que no me verás ¡Vamos a fumar! ¡Bravo! ¡Eche! Antes de pasar este jueguito tenemos que contarles que tenemos la cajita regalona. ¡Buena! Cualquiera de los aquí presentes, nuestras compañeras, amigas, invitadas, incluidos los animadores conductores de este humilde programa, participamos con todos los juegos y quien acumule más puntos podrá llevarse la cajita regalona. ¡Preparados entonces! ¡Preparen la pantalla en tres, dos, primera palabra, uno! ¡Ay, que si me caigo! ¡Suéltala! ¿Comienza en medio, no? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Ay! Ok, amor. Amor eterno. ¡Me cae! Inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir Amándote, tocando. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, en esperanza. Amor, amor, amor. Amor, Tadella, ¿hueles tú? Amor, 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 amor. ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? El silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Punto! ¡Siguiente! 3, 2, 1, va Te quiero Amor prohibido No dura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos gritan todo el tiempo Si el dinero no importa en ti y en mí En el corazón Wow, wow, baby Muy bien Canción 1, 2, 3 Hay amor de hombre Que estás haciendo me llorar Una vez más Te quiero No preguntes por qué y por qué no Estoy amándote Ya está Vamos juntos El amor es una magia Que se ocurre con el tiempo Algo así, ¿no? Es como una Punto por el equipo azul ¡Eso! Siguiente palabra en 3, 2, 1 Cuéntala Vida 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 Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Llena de un laberinto Y las noches que salen a puro dolor Y las noches que salen a puro dolor Eres tú Eres tú Fabricio, mi amor Y solamente tú Vivieron en mi vida Vivieron en mi vida Vida Másame y verás Te va a dar la verdad Hay mucho que apagar Sí, adelante Pase, aquí es Buenas noches Sí, aquí es Adelante Pase Gracias A ver Ya pagué Mientras Bueno, saludos a toda la gente que está con nosotros esta noche Gracias a Pil Se callaó La palabra es vida Escúchame, escúchame Escúchame, estábamos haciendo el preámbulo Ricky Martí conoce a Marc Anthony Entonces ¿Cómo era? Eres el amor de mi vida No, ya no, ya no Pues ya, ya perdió Te lo dice mi corazón Que no hubiera mi vida No, no, no No, tiene que ser algo con vida Como Si cantamos una con vida ganamos el punto Chihuahua, chinche Vivir la vida loca Chihuahua, hey, you, me Vivir la vida loca Punto para el equipo azul Gracias Pero vamos Vamos Perú Hoy se suma un nuevo invitado Recontra cool La única gaseosa con ingredientes naturales Así es Tienes cool naranja con jugo de naranja Cool negra con ginseng Y cool amarilla con hierba luisa y cúrcuma Y atentos que ya empezó el evento de cool en Juliaca y Chincha Habrán juegos y muchas sorpresas Más información en las redes sociales de cool Ser natural es cool Somos cool La única gaseosa con ingredientes naturales La primera que mezcla lo natural con lo rico de las gaseosas Porque sabemos que disfrutar es para todos Para los que dicen que lo natural no es rico Y para los que mezclando lo natural disfrutan el doble Para los de etiqueta Y para los que ven en la etiqueta lo más natural Para los que no mezclan estilos Y para los que saben que en la mezcla está lo rico Para todas y todos llegó cool La única gaseosa con ingredientes naturales Gente Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento De estrenar Noche de Patas en vivo Por primera vez Y viviremos una verdadera Noche de Patas De forma presencial Cuéntenos que les gustaría ver en un show en vivo Para hacerlo realidad Música en vivo Trago Sexo Y la vieja de Gonzalo Noche de Patas Noche de Patas llega gracias a Plan ilimitado Power Dentel Desde 55.90 Disfruta cool La única gaseosa con ingredientes naturales Pincen callado Por la amistad Todo Ya nos toca vacilar Noche, Noche de Patas Porque merecemos pelear Noche, Noche de Patas De aquí nadie se va Noche de Patas